En vivo y a todo color para Panamá y el mundo a través de Producciones Quarry, compadre en el canal de YouTube, disponible 24 horas así que usted puede buscarlo ahí todo lo que acontece en esta tremenda celebración así que, ya, ya, que le corresponde arrancar torrente nos vamos en el torrente de Jumpton 15 de febrero, la fiesta de Cholín en la barrigada de hermanos Herrera, compadre Tuna, tamborito, cantadera Manuela, tiene los consentidos Invita a Cholín y Dani, en el coche Es el torrente de Jumpton Es la hora de pegarle y cantar los peones del amigo Chema García En la casa comunal de la pintada de Coplele corresponde la salida al cantor sentimental al productor de Esquillita ¡Bien! ¡Ese es mi padrino! ¡Richard Rodríguez! Hoy tiene que decir compras y ventas River y la que manda es Verónica porque hoy es su día Dígalo Bueno, gerente general de compras y ventas River pero la que manda es la licenciada Verónica ¿Ok? ¿Estamos bien ahora sí? Ahora sí, padrino Le toca a usted Hoy sí, porque es su día Tremenda la guitarra Española, es mi patria Tengo un estudiante prontamente para la décima octosílaba rimada consonánticamente Le voy a cobrar 40 dólares la media hora ¡Gracias! 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 al amigo Tavo Flores Por el príncipe Gracias Y gracias al técnico especialista El cable El cable Gracias a Chema García que un evento organizado y se lo ha dedicado a las madres en su día Y a mí me causa alegría Qué bonito está el esquema Hay bienestar sin problema Y ahora con ilusiones se están llegando los peones que gana mi amigo Chema descansa comme à l'aventure low y When la c'est la et la la staff Ay, 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 mi vida Oiga, la mujer bonita Lástima que no me quiera Ya no está más a mi lado, corazón En mi alma solo tengo soledad Porque ya no puedo verte Y si Dios me hizo quererte Para entonces sufrir más Eso, ¡ahora! Ya no está más a mi lado, corazón Pegaste la viruela, el sarampión Y para colmo de males Me robaste los dos reales Que tenía en el pantalón Me dejó limpio Chema, yo te canto a ti Con mucha capacidad Yo te tengo una amistad Eres como un padre para mí Yo quiero que venga aquí Que le cantaré la poesía En este precioso día Quiero que en el pecho se siembre Porque el 30 de noviembre Te espero en la fiesta mía ¡Ay, guitarra! ¡Ay, guitarra! ¡Ay, guitarra! ¡Ay, guitarra! ¡Ay, moralena! ¡Alright, nigga! Que viva Viva Panamá Que viva Viva Panamá Que viva Viva Panamá Que viva Viva Panamá Diciembre de Navidad Chema Diciembre de Navidad Hay regalos por montones Ahora es que se ven los piones Los amigos de verdad Chema Tiene una amistad Que escuchen lo que les digo Cada amigo es un abrigo Pero Chema No le cuesta Porque él hace esta fiesta Para reunir sus amigos Oye, pero qué belleza Edwin Martínez, profesor Olmedo González Oye, soledad Oye, soledad Oye, soledad Oye, soledad Y se ve el canajagua Oye, soledad Oye, soledad Oye, soledad Y se ve el canajagua Y se miró por allá Se ve el canajagua Y se miró por allá Se ve el canajagua Oye, soledad 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 Es un hombre buena gente Él mandó 320 del Guásimo de los Santos Y me inspiro mientras tanto Y me llano de alegría Le canto Chema García Porque deja un gran mensaje Rindiéndole un homenaje A las madres en su día ¿Cómo no, Victoria? Don Edwin Acevedo Chichaco Jiménez Y las pechugonas Saludos ¿Tienen fiesta mañana? Bendiciones, que todo les salga bien Publicidad Concepción Publicidad Concepción Sé que te mandó 200 Chichín Rodríguez contento 300 es un diestro peón Y ya hago comparación Que también llovía el dinero Que trajo Ligo Quintero Y siguiendo ese trajín Y siguiendo ese trajín Fiesta de Dalí Cholín El día 15 de febrero Si Dios quiere Si Dios quiere Si Dios quiere ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, Cholín! Vamos a ver cómo hacemos Para eso le ganamos Ese peón Ahora Sea a las 6 de la mañana Porque ese día Canto en la Pitalosa Lo importante Es llegar a la fiesta No importa la hora ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, Ay, 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 Mi Vida! ¡Oiga! La mujer bonita Lastima Pero no me quiera Me declaro en quiebra Por una relación Que acabó mi vida Sin compasión Se ha llevado mi vida Y toda mi ilusión Dejando vacía Las arcas de mi corazón Y yo oí Que no tengo nada Solo una tristeza Que empalga mi alma ¡Ah! ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Los míos! Y eso que no quería Esto es una maravilla Que público excepcional Y la casa comunal Está, está la zapatilla Aquí hay hombres ¡Ay, chiquilla! También llegaron los padres Aunque el pecho me taladre Junto a Chema García Vienen a celebrar el día Grandioso de ti a las madres Comprendiendo la belleza Comprendiendo la belleza de la mujer Comprendí que ellas son como las matemáticas Y en esta ecuación Y en esta ecuación la resumiré Porque soy Tan perfecta y exacta A la hora que quiero conquistar su amor Comenzaré a multiplicar La dosis perfecta del corazón Los envidiosos Han tratado de restar Esta vida de amor Así, tan romántica Sé que me quieren Por eso daremos cátedra No podrán dividirnos Es perfecta esta matemática ¡Ay! ¡Vamos, flores! Y el amor Y las matemáticas Porque no, ahora hablamos Ahora hablamos Esta casa comunal Ha traído muchos amigos Y ustedes son testigos Del acto fenomenal Hoy es un día especial Pa' mi amigo Chema García Le dedico mi poesía Por eso nunca lo igualo Con nadie Si hace regalo A las madres En este día Que bien, que bonito Todavía no ha salido Mi papelito A qué ritmo Yo tengo un boleto ahí Esperando mi regalo Vivian Reyes también Ey, los que están sacando Los papelitos El piquete de Raquelita 1575 No haga eso Que después dicen que es trampa Como es bebito Si yo no le digo Quintero Aquí le hacemos entrega De un regalo A usted que es una mamacita Felicidades Oye, muchas gracias Chema Es que no llora No mamá Con David Que en la chorrera Con respeto Extraordinario Por pagar Mis honorarios Agradecerles quisiera Estamos en la cantadera En la pintada Diría Mil gracias Chema García Bello público Reunido Un fuerte aplauso Les pido A las madres En su día Vi al pimentoso mayor Temprano Y no se preocupa Y el hermano Hermel Sacoyuca Que es un diestro Libador Tomando de lo mejor Alexis Con alegría Vi a Verónica Verónica Díaz Que muy temprano Llegaba También feliz Y festejaba Junto a don Chema García Hello Panamá Vamos a dejar el llanto Hoy por Hola Panamá Ya que hoy Gualberto da Gestos de gran adelanto Amigo ya Mientras tanto Locutor entusiasmado Terminará Dedicado Y ya para terminar Vamos al llanto Dejar